Este sabadito 2 de abril, el X-Porty, de Orizaba, y con besos nuevos logre olvidarte, llega el ídolo de multitudes, el Bebeto, mando solo para toda la gente de su amigo Bebeto, aunque pienses que mi mente está un poco degenerada, el Bebeto con su banda, está muy bueno en la cama, reventa solo 50 pesitos, el que te ha dado todo el corazón, el Bebeto este sábado 2 de abril, el X-Porty.